El que el presidente del gobierno debe respetar en todo caso la acción de la justicia como primer fundamento del buen equilibrio entre la división de poderes, pero creo que al igual que muchos españoles sabemos de la valentía que el juez Baltasar Garzón ha tenido durante muchos años en la lucha contra la peor lacra de nuestro país, contra el terrorismo de ETA. Tonto prescindible hasta el infinito y volver, tonto periférico y planetario, tonto de los pájines, tonto engolado y engreído, tonto esdrújulo y ahuecado, tonto ceremonioso, tonto sin traducción y por la cara, tonto cuando habla y cuando calla, tonto muy tonto, tonto sin ton y sin son, tonto soberbio, tonto por tierra, mar y aire, pero sobre todo, tonto del viento, tonto que hace daño, déjalo correr, buena suerte y buenas noches, pero tonto, márchate.